Una de las mayores filtraciones de la historia, la investigación denominada Los Papeles de Panamá, trabajó en el análisis de más de 11 millones de documentos filtrados de la multinacional Mossack Fonseca. Este despacho de abogados con base en Panamá se especializa en brindar ciertas soluciones a sus clientes, como la apertura de empresas fantasmas en paraísos fiscales. Todo esto con el objetivo de evadir impuestos en el país de origen o lavar dinero. Las operaciones se realizaban aparentemente en el marco de la legalidad hasta que se filtraron los datos. Los documentos comprometen a políticos, empresarios y famosos de todo el mundo.